Pero es momento de deportes, yo sé que hemos hablado a lo largo de todo este mes de la Copa Mundial de Qatar 2022, pero chicas, es que la emoción de muchos de los fanáticos del albiceleste, tras conquistar la tercera estrella, el tercer título, después de 36 años, señores, la euforia, el color, la fiesta que había en Buenos Aires desde que se ganó esa Copa del Mundo, bueno, fueron cientos de cientos que cada vez los hinchas se fueron reuniendo lo que fue en las diferentes calles de Buenos Aires hasta tal punto de llegar a una cifra de 5 millones de argentinos en el obelisco, la avenida 9 de julio, desde cuando llegó la selección a Ezeiza en el aeropuerto, todo el traslado de Leonel Messi y Di María también cuando llegaron a Rosario, en Rosario también tuvo un recibimiento privado, ha sido a lo largo de todas estas últimas 24 horas una cantidad de formas de celebrar, algunos un poco eufóricos porque les comentaba que cuando pasaba el autobús que llevaba a los campeones fanáticos desde distintos puntos, ya sea balcones, puentes, trataban de meterse al bus lanzándose, algunos tuvieron la oportunidad de quedar dentro del bus, otros también arriesgaron su vida, algunos hasta con lesiones pero no dejaban de cantar, alentando a su selección, así que fueron parte de las imágenes que se vivieron desde Buenos Aires, también el presidente de la AFA a través de sus redes sociales pudo compartir de que se sentían con regocijo de haber tenido una buena aceptación, dice agradecimos a la provincia de Buenos Aires encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que acompañó durante el recorrido hasta la entrada de la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo así a los jugadores abrazarse con el pueblo argentino, pues fue tanto el éxodo de personas que se hizo el recorrido por las vías, en el caso del autobús, pero la selección de Argentina tuvo que ser trasladada su regreso a AFA en helicóptero y las imágenes que compartían los mismos jugadores en ese recorrido por helicóptero, era impresionante ver cómo estaba todo Argentina, sin duda alguna el 20 de diciembre quedó decretado por el presidente como día feriado para poder celebrar toda la hinchada albiceleste con los actuales campeones. Karen, y yo te preguntaba antes de iniciar el programa, bueno, ¿qué habrá hecho esta gente? Vemos el obelisco con esta multitud de personas en este recibimiento, ¿qué hace toda esta gente cerca del obelisco? Los comercios que se encuentran, la final del mundial fue el día domingo, están celebrando desde el domingo en la tarde, están celebrando el día lunes, celebraron ayer martes, hoy todavía continúa la celebración, ¿qué habrán hecho todos estos lugares? Todos estos comercios habrán tenido que cerrar sus puertas porque por la multitud de personas que hay. Bueno, yo te lo podría comparar así muy rápido, aquí en Panamá es como cuando llega el tiempo de carnaval. Así es, se preparan hasta los comerciantes para poder, pues todos esos días que van a ser de fiesta tal cual, es más o menos, podría emular que sea una festividad así lo que se esté viviendo. Como hasta de una semana, yo diría. Exacto. Y lo que me impresiona también es que es todo el día, o sea, las personas amanecieron ahí emocionados, están viendo altas horas de la tarde y todavía ondeando la bandera también. Le han dado la vuelta al reloj, la gente le han dado la vuelta al reloj, incluso anoche, por la gran cantidad de personas y toda esta multitud, llegó la policía y estuvo en el área del obelisco y tuvieron que despejar un flaco porque había un poco de conflictos también, ¿no? Bueno, y hablando también de parte de celebraciones, Rosario, que es la ciudad natal de Leo Messi, también estaba preparada para recibirlo, esto fue parte, yo cuando veo estas imágenes todavía tengo fe en el amor. Esta es una pareja que irradia de verdad amor en el caso de Antonella y por ahí hay unas imágenes que les compartía lastimosamente ahorita en producción, pero se las voy a traer para las más virales. Antonella llevaba el carro y Lionel Messi se baja del carro para hacer las selfies, para atender los autógrafos, o sea, qué familia, eso es parte de la familia, de verdad que sí, me encantó. Bueno, es parte del recibimiento de Messi en su casa. Estés tienen que ver la cantidad de fanáticos que estaban en el portón de entrada de cuando iba a llegar. Y si les abrían la puerta, entraban a la casa de Lionel Messi. Yo creo que van a tener que ofrecerle mucha seguridad a Lionel Messi durante las próximas semanas porque habrá mucha gente apostada en su casa 24-7 para tratar de ver a este futbolista. Si la tiene, bueno, como dice Yami, van a tener que quintuplicarla, pero les comentaba de algunos fanáticos que más allá de los cánticos hicieron otro tipo de formas de... Arriesgaron su vida. Arriesgaron la vida. Dios mío. Imagínense esto, o sea, pasaba el autobús en diferentes puntos de las calles de Buenos Aires y específicamente cuando llegaban a estas zonas de los puentes. Mire esto, ahí trataban de tirarse, unos no lograron caer dentro del bus. Veíamos imágenes que, bueno, quedaron con algún tipo de lesión, pero no dejaron de alentar y cantar. Oiga, tome conciencia, señores. Qué barbaridad. Estas festividades son festividades por el momento, pero la salud es primero. Si usted... Qué mal cálculo del último hombre, oye. No, que qué mal cálculo, Sara, que no creas. Oye, qué mal cálculo, o sea, ya el carro se estaba yendo, ¿cómo te vas a tirar? Ay, Dios mío, es que nieve, es que no es eso. No, 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 no lo vas a hacer. Sí, pero si ya lo vas a hacer, hazlo bien. Dios mío, qué destino. Bueno, a dónde han llegado la Euponga y también estos fanáticos, hasta dónde los ha hecho llegar esta emoción que sienten por la selección de Argentina y, por supuesto, por ese triunfo que tuvieron. Y eso no va a parar. Seguirá la fiesta, exacto. Seguirá la fiesta. Dos carnavales. Dos semanas, carnavales largos y extentos.